Que onda cracks Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy compañeros como han leido en el titulo Asi es vamos a estar haciendo una nueva seccion para el canal Se que esta idea le pertenece al capo de Rayo N El lo he hecho con el juego de Blox Ruits Y le pregunté si podía hacerlo en Shindolife Asi que todo piola todos los creditos van hacia el porque el fue quien hizo esta idea xd Pues bueno como han leido en el titulo asi es en el dia de hoy me he vestido de Naruto He intentado hacer este parecerme lo mas posible a Naruto Porque recuerden que han quitado algunas ropas este que tenia Naruto Por tema de copyright y pues este no lo he hecho perfecto Pero digamos que si me parezco a Naruto no? Osea me he puesto la capa del cuarto Hokage xd Pero bueno se ve mas fachero asi Asi que cracks vamos a hacer hoy dia Naruto vs todo el servidor de Shindolife Asi es voy a invitar a algunos panas del servidor de discord Ya saben si no te has unido a mi servidor de discord aqui en la descripcion Lo estareis encontrando para que te puedas unir y para que puedas participar en los proximos eventos Asi que tambien me he equipado todas las habilidades que pues tiene Naruto no? Quizas una que otra por ahi que quizas este no va con Naruto Pero me lo he puesto por si las dudas por si me pueden matar Ok y me he equipado el narumaki el bloodline de aca Que creo que este me vendria de puta madre Asi que pues nada no creo que vamos a matar a alguien Porque esta muy dificil la verdad Voy a intentar escaparme o no se Vamos a intentar resistir el maximo tiempo posible Asi que let's go Ah y por cierto antes de empezar quiero que me digan aca en los comentarios Que personaje quieren que haga para el proximo video Ya sea Itachi, Sasuke, etc etc Díganme aca abajo en los comentarios Bueno gente ya nos encontramos aqui con todos los panas del servidor de discord Y pues vamos a ver que tal nos va Asi que vamos a empezar de una vez Bueno gente vamos a empezar me voy a transformar Y vamos a empezar a alejarnos un poquito Te voy a decir que ya Ok ya empezó Ya empezó gente Vamos a alejarnos un poquito ok No 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 gente Desaparece, desaparece, sale Sal Bro what the fuck Ahí están miren ahí están Comensela giles Ala bestia Que laje gente Toma 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 gil ok Lo arronemos un poquito Creo que no me han visto donde estoy Tan rápido los he perdido What the fuck Se están matando entre ellos O sea Se estaban matando entre ellos Lol Ok No No le di What the fuck Nos vamos Nos corremos un ratito Pumba Cargamos chakra Ok No pasa nada No me agarro eh Ok Corre pa Corre pa Corre como el viento Tira el blanco Ok Cargamos chakra un ratito No me han visto No me han visto No pasa nada Utilizamos esto Toma pa Te la comes Te la comes con patatas eh Oy no What the fuck Que es esto amigo No Ya me agarraron Uy ya me agarraron Vijo Casito eh Oy Corre pa Corre Ok Me está siguiendo El man que tiene el Ryuichi Pero no pasa nada Acá lo cambiamos con esto Ok Ahí está Ahí está Toma La come Tengo que recargar chakra gente No tengo mucho chakra Oy Corre Menos mal Sacamos el kurama Hay gente No Uy me voy a agarrar Me voy a agarrar gente Tiramos eso Oy Corre No tengo chakra No tengo chakra Ok Cargamos chakra por aquí No me ven Ok Ya estamos cargaditos De chakra No pasa nada Sacamos el kuramita Los estoy confundiendo Porque no saben No saben Donde estoy No No me agarró Amigo Uy menos mal El otro me sacó Me sacó Vamos para arriba No Corre Corre No Sal de acá Sal de acá Sal de acá Mío Sal de acá Sal de acá Sal de acá No No van a matar Ok Menos mal que saca kurama a tiempo Nos curamos Cargamos chakra Cargamos chakra un ratito Dale naruto No te puedes morir así Naruto No te puedes morir así Naruto Dale No seas pelotudo Naruto Ok Vamos a matar El de acá No pero ese Tiene doble vida Eso es lo malo Del ryuchi Que va a tener doble vida Aunque lo mate No me van a matar Joder Me van a matar Ok Sacamos Sacamos a kurama No no Corre naruto Corre naruto Pelotudo Naruto No seas pelotudo Naruto Jajaj A ver Nos metemos por acá No nos ven Nos metemos por acá Corre Corre naruto Yo sé que puedes correr Jajaj Ok Acá no me van a encontrar Estoy segurísimo No Si me encontraron ¿Por qué hablé? Uy Casito me agarra Casito me agarra No 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 Me van a matar gente Ya Creo que Creo que es un GG Creo que es un GG Uy man Eso le impacté Impacté en toda la cara Eso le impacté En toda la cara No se me va a acabar El MD Gente Si se me acaba el MD Pierdo Si Se me acaba el MD No se me acaba el MD No Ya es GG Es GG Se me acabó el MD Bueno gente Las reglas Era de que Si me mataban Pues ellos iban a ganar Y si se me acababa el MD O si a ellos Se les acababa el MD Pues ellos no podían pelear Y si a mi se me acababa el MD Pues este Yo perdía No podía pelearles Contra todos Porque pues Imagínate Si me agarraban Todos me iban a focusear Y me iban a matar Por esa razón Tuve que ronear un poquito Pero la verdad No nos fue nada mal Estuvo piola Díganme acá abajo En los comentarios Para el siguiente video ¿Qué héroe quieren que haga PP contra todo el servidor? La verdad Estaba muy difícil Intentar matar a uno Porque si confiaba a uno Pues los demás Iban a venir a atacarme Y pues en fin Díganme acá abajo En los comentarios Si les ha gustado este video Si quieren que siga Con esta serie De cada personaje Contra todo el servidor De Shinro Life Y pues nada Sin nada más que decir Un saludo Para todos estos cracks Que me han ayudado Con este video Y sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Goodbye ¡Suscríbete al canal!